Euge, tú tienes algo para poner en el huolo, ¿no? A ver, póngame, por favor. A ver, esto escribió la cantante Moll Laferte, octubre de 2019, que es una de las artistas invitadas para el día lunes. Perdón, perdón, perdón. Es una de las artistas invitadas si es que hay contrato. Porque la señora Moll Laferte, la misma que ayudó a incendiar y a calentar este país, yo quiero decir que Moll Laferte quizás no va a poder venir, porque no hay contrato visado por la Contraloría. Yo le voy a decir algo, una información que hace dos días atrás me la dijeron. ¿Cuánto quebra? Espéreme, espéreme, a la parte, muchachos. Digamos, nunca por la causa. Muchachos, espéreme un segundito. Hace tres días atrás, yo le diría el lunes, el lunes yo, un amigo, gente cercana que está trabajando en la conmemoración de los 50 años, me dijo que Palacio pegó un telefonazo, presidencia, para bajar el evento del 9 de septiembre, que era el evento de... De los presidentes, es verdad. Artistas, presidente, escenario, la Alameda llena, y la bajaron en medio segundo. Así que mirá, voy a leer esto, voy a los piciadores, y después vamos a la bajada de último minuto de presidencia a este evento que costaba 1.500 millones de pesos aproximadamente. Ahí está, arroba Sebastián Piñera. La gente se manifiesta por su dignidad, y tú reprimes al pueblo con la fuerza militar y toque de queda. Que se sepa, que se sepa el mundo que eres un dictador, que da órdenes comiendo pizza en el Barrio Alto. Y estará también Sebastián Piñera y Molafer el día lunes en el evento, junto... Opa, allá, a ver. Voy a sonar a mis piciadores, después voy a bajar contigo el emparte días atrás. Ya, sobre, sobre... Póngame algo más, por favor, Euge, ¿qué tiene? Yo voy contigo. Ahí está, foto de Molafer en Chile, torturan, y ahí un poquito más corría la foto. Y violan y matan. Bueno, lo que decía el emparte... Exacto. Es que se cancela este show que estaba programado para el 9 de septiembre... Pero no solo se cancela... No solo se cancela... Esperen un poquito. Sí, dale un favor. Con algunos contratos firmados de artistas como León Gecko, distintas artistas de Latinoamérica... Tom Moreno. Tom Moreno. Que ya no se sabe si vienen o no. Gonzalo, Gonzalo, lo que pasa aquí es que aquí hay una total improvisación por parte del gobierno. El gobierno quiso armar de esto un espectáculo... Internacional. Internacional, donde creyeron que iba a venir... We are the world. We are the world. Que esto iba a ser desde Bono hasta Emmanuel Macron pasando por... El Don John metiéndole piano. El Don John metiéndole piano. Molafer, la misma que decía que torturara, a mí me gustaría saber cuánto cobra de esos 500 y tantos millones. Porque por amor al arte no va a venir a cantar. Alguien que nos va a venir a enseñar democracia mientras decían que en Chile torturaban. Yo no sé dónde torturaron en Chile. Porque no hay ninguna condena de tortura específica, sistemática, sistemática, por favor, sistemática. O sea, cuando uno dice que se tortura en un estado de sistemáticamente, ¿ya? Entonces, la improvisación ha sido de tal nivel. Ha sido de tal nivel. No sé si lo dije sistemático. En Chile se tortura todos los días. Se torturan las cárceles, eso lo sabemos. Ahora, la absoluta improvisación de esto, de empezar a bajar a los artistas porque se dieron cuenta de el despilfarro que se estaban pegando frente a lo que le está pasando a la gente. La absoluta improvisación. Mire, yo voy a comentar una infidencia. Esta llamada a los presidentes de la República, presidente Lagos, presidenta Bachelet, la Bachelet, cada vez que la Bachelet habla me aburre, eso lo decía Gabriel Boric. Ricardo Lagos, cada vez que Ricardo Lagos aparece me da vergüenza ajena. Su Twitter, no estoy inventando. Ayer estaba con Ricardo Lagos diciendo que además estaba machucado. Yo le mando un abrazo al presidente Lagos que se recupere luego. Pero el punto es el siguiente. Estos niveles de improvisación empezó a llamar a los presidentes porque se dio cuenta que no era él. Él no era capaz de hacer lo que hace un jefe de Estado, que es unir a la nación. Porque incendia, cada vez que puede incendia. Con sus propias palabras. Se rió la semana pasada una persona donde en una misma frase cobardía y suicidio no pueden estar nunca, sea quien sea. Lo hizo la semana pasada. Entonces, por Dios, qué corrección. Dijo una cosa en Estado Nacional y trató de salir jugando. Por favor, el presidente todas las semanas intenta incendiar. ¿Y a quién trae? Si quienes vienen a esto. Es un borrador. Viene Petro. Perdón, y voy a terminar el tema de los presidentes. Los llamó a última hora. ¿Taner los llamó a última hora que el presidente Frey está fuera de Chile? Se lo digo porque me lo contó él mismo. ¿Ok? Traen a Petro. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le dijo? El presidente Frey está fuera de Chile. Y lo llamaron porque está en el nivel de improvisación que empezaron a llamar a los presidentes. Empezó a llamar a los presidentes a última hora porque él no es capaz de convocar. Entonces, ¿quiénes vienen a esto? Petro, cuyo hijo está detenido por haber recibido plata del narco. Que ha reconocido para su propia campaña. Petro, el mismo que ha faltado a 400 actos oficiales. Este es un tema de Estado en Colombia. El Estado de Salud Mental de Petro en este momento. ¡Hablo! Andrés Manuel López Obrador. Una persona que tiene a México quebrado, quebrado por la mitad, precisamente con la división. Fernández. Alberto Fernández. No voy a hablar de Alberto Fernández porque la verdad es que no vale ni la pena. Se me perdió la billetera. Entonces, yo sinceramente... La vicepresidenta está condenada. Eso es lo que viene. Entonces, de verdad, pasémoslo. Presidente, yo le pregunto. El día 12 de septiembre, ¿qué va a ser? ¿Cuáles son los temas? Porque no tiene. Mervi, Mervi, Mervi. No, yo quiero decir algo. Además, a mí me parece insólito de que para... Ya que está claro que quiere dividir. Porque trae a Montlaffert. Montlaffert es el ícono de aquellos que quisieron derrocar. Sí, un golpe de Estado a un gobierno electo. Eso fue lo que trataron de hacer. Que no les resultó. Pero que además, el 4 de septiembre le pasaron boletas. Es el símbolo del octubrismo. O sea, que traer a Montlaffert para unir al país es ser de patio. O sea, realmente es un problema que uno dice... A ver, él no se entiende a sí mismo. Yo no sé qué quiere hacer. O sea, a ver, yo sí sé lo que quiere hacer. Pero, pero, y la semana pasada invitó al presidente Piñera. Lo invita al avión. Después lo invita a su oficina. Entonces uno dice... Pero de verdad, pongámonos de acuerdo. Ponte de acuerdo contigo mismo. Es que yo creo que tiene razón. Si no te estamos pidiendo que te hemos caído de acuerdo con lo otro. Después termine el medio. Tiene razón Pancho cuando dice que el presidente es un colectivo. Porque se levanta de una forma, piensa de otra, después de otra. O sea, debe ser múltiples personalidades que son... Que él mismo no es capaz de unir. Y menos va a poder unir a una noción. Pero hay algo más allá del acto, que me parece una vergüenza. ¿Qué le parece una vergüenza? El tema de bajar el acto, subir el acto. Pero tú sabías, ya había escuchado esa información. Lo vi en la prensa durante la tarde. Sí. Se publicó en todos los portales. Ahora, mira, yo creo que hay algo más de fondo en esta cuestión. Hoy día estamos conversando sobre la figura del presidente. Una vez al mes, más o menos, este gobierno, la expresidenta Pequientini los catalogó de pendejos. Yo en algún minuto dije que eran los rubros, para ser un poco más suave. El gobierno en pañales. El gobierno en pañales. Pero más allá de eso, lo que está quedando en evidencia es que hoy día ya no hay un anillo de seguridad en torno al presidente. En la crisis anterior... ¿Cómo eso? ¿Qué está solo? ¿Qué está solo, Poconsa? Antes salió el fusible Jackson. Antes de eso, la fusible Ischia Sitch. Siempre hubo. Y en todos los gobiernos. En todos los gobiernos hay alguien que salta. Hay un primer anillo. No se llega al presidente. Hay un primer anillo. Salta los tapones. Y cuidar la figura presidencial es muy importante. Y con esto, y esto lo quiero decir al margen de esta discusión, cuidar la figura presidencial es muy relevante. Pasó en el gobierno del presidente Ricardo Lago. Pasó en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pasó también, sin duda, en el gobierno del presidente Piñera. Y hoy día, todavía nos quedan muchos meses por delante. Y nos damos cuenta que en esta crisis, Gonzalo, en este minuto, ¿no es cierto?, la controversia que generan los 50 años, el puntal de las críticas, el que pone el pecho a las balas, termina siendo el presidente. Y esto es muy jodido, porque quedan muchos meses por delante. Sí, claro. Entonces ya no hay ese refuerzo. La ministra Tobá, al parecer, cada vez que hay un conflicto, prefiere astutamente, y no la condenó por aquello, retirarse y hacerse a un costado. Pasó en el caso Convenio. Ahora en la polémica de los 50 años, tampoco la veo vocereando activamente. La ministra, Camila Vallejo, en su rol de vocera, me parece que en realidad es una vocería bastante... ¿Pero está de vocera ella o Luis Cordero está de vocero? Es una vocería bastante tímida la de Camila Vallejo. Y el ministro Cordero, por supuesto, me parece que lo ha hecho espectacular, pero no tiene que ser su rol. Entonces, más allá de lo que va a ser o no el presidente, que esperaría que con esta bandera, el día 12 de septiembre en adelante, sea capaz de generar unidad en este país. Pero lo que me preocupa, Gonzalo, es que no tiene equipo. Se parece a la selección chilena. La selección chilena no puede seguir siendo Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Tenemos que tener más jugadores en la cancha. Y el presidente no tiene más jugadores para enfrentar este último segundo. Oiga, Andrés Sebul, ¿usted quería decir algo? Sí, sí, solamente decir que... A mí me parece correcta la decisión de haber bajado la ceremonia. Si ustedes me preguntan a mí. ¿No está de acuerdo? Me parece que... Sí, estoy muy de acuerdo. Y hacer que reducirla... ¿Había contrato firmado? ¿Había plata también? Lo que pasa es que cuando ya tú tienes un actor importante y mayoritario de acuerdo a la última elección, que se baja, que es la derecha, y tú estabas pensando en hacer un acto pensando en la unidad nacional, y eso ya no ha ocurrido. Perdón, perdón, el acto del 9, perdón, muchachos, el acto del 9 era una fiesta en la ciudadanía. Sí, sí, no, pero eso ya no vale la pena. Ya no vale la pena. Aquí lo que conviene es retroceder, echar a darse una voltereta, por así decirlo, hacer algo muchísimo más sobrio, muchísimo más formal, con las autoridades de Estado. ¿Usted cree que es porque la derecha no se subió? ¿Que se baja todo ese show? Yo creo que, en parte, más que un show, en parte la ceremonia tenía mucho más sentido. ¿Pero usted cree que la gente de la derecha estaba invitada al show de Mon Laferde, de León Chico? No, no, pero en general yo creo, es que esto dejó de ser una fiesta. Nunca fue. Porque ya el 11, de hecho, más que una fiesta, perdón, disculpe, la palabra no es correcta, pero dejó de ser una conmemoración de unidad nacional. ¿Pero se vuelve a...? ¿Pero podrían invitado, por lo menos, a Alberto Plaza ahí para ir...? ¿Usted dice como para...? No, para meter música de calidad. No, no, pero más allá de eso, más allá de eso. Podría haber abierto el show Checho Irán, digo yo, ¿no? Así como para hacerle un guiño a la derecha. Mira, a mí me enseñaron una cosa en la vida, y esto viene de casa, nos aprendes en la universidad. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué dices eso? Porque si tú traí a una persona que se financió con el narcotráfico su campaña para llegar al poder, a mí me parece más que feo. Un país que está, además, sumergido en el narco. El narco ha tomado un poder bien relevante en Chile. Si traí a una persona como el presidente Fernández, o sea, que tiene como tiene Argentina, pero digámoslo. O sea, para mí es vergonzoso lo que yo proyecto para afuera, como país. Porque la imagen presidencial, sí, pero hay que hacerla, pero hay que hacerla. Porque yo estoy de acuerdo que deberíamos hacerla completa, porque para mí es mi sector político. Quédate con la figura de Mon Laferte. Quédate solamente con la figura de Mon Laferte y piensas lo que significó Mon Laferte. Espera, de cara a 19 de octubre. Piensas Mon Laferte en los Grammys, con la pintura en Chile, viola, mala y tortura. Piensas lo que significa simbólicamente ella, como rostro de todo el octubrismo, estar sentada en la misma ceremonia con Sebastián Piñera, al que la apuntaron con el dedo. Mon Laferte le dijo a Piñera en su momento, carerraja, entrégate, eres un dictador. Eso es lo que decía Mon Laferte. Pero Pancho, ¿qué le dice el presidente? Si uno de verdad piensa que lo que está buscando el presidente es un acto de unidad nacional, tu figura, tu elemento, tu simbolismo no puede ser Mon Laferte para sentarla al lado Sebastián Piñera, que según los muchachos del Frente Amplio del Partido Comunista, es un violador sistemático de derechos humanos que no siga. Que por lo demás le dijeron, está avisado, lo vamos a llevar a las tribunales internacionales. Actos seguidos, 30 minutos después, presidente de la República, lo invito a cambiar de Paraguay. Pancho, déjame leer un poquito esto. Mervito, déjame leer un poquito esto. Gobierno busca salvar acto del 11 de septiembre. Retiró contrato de Contralaría ante eventual rechazo. De acuerdo a lo informado por el gobierno, la actividad de memoria se realizará junto a Familiar y colaborar desde el fallecido presidente Salvador Allende en el patio de Los Cañones. O sea, esto es un desastre. O sea, lo único, lo único, lo único que podría haber hecho... Muchachos, lo único que... Lo único que podría haber hecho relativamente bien el presidente era haber armado esto... Pero Gonzalo, 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 yo participé... Yo participé invitado a ocho... Perdón, a nueve conmemoraciones del 11 de septiembre... ¿No recuerda usted este clima en alguna? Perdón, a nueve... Usted fue a nueve conmemoraciones... A nueve conmemoraciones del 11 de septiembre en el Palacio de la Moneda. Con el presidente Lago, con la presidenta Bachelet y con el presidente Piñera en ambos gobiernos. De ambos dos. Lo que se hacía era un acto republicano... Que para los 30 años significó un acto precioso, republicano... Donde el presidente Ricardo Lago sale de la moneda con una flor en la mano... Recordando aquel acto de François Mitterrand... Morandé... Caminando por Morandé 80... Con una flor en la mano... Se para frente a la bandera de Chile... La bandera de Chile se levanta y se abre la histórica puerta de Morandé 80... Fundada... O sea, construida por el presidente Pedro Montt Álvarez en 1905... Porque era el camino por donde se subía a la oficina del presidente de la República. Y que después se cerró. Los nueve actos en los que yo participé... Eran actos sobrios... Republicanos... Donde participaba la familia Allende, por supuesto... Donde participaba la familia de aquellos que habían desaparecido desde la moneda... Fundamentalmente asesores del presidente Allende... Se hacía un acto ecuménico... Un rabino... Un pastor... Un cura... Y se conmemoraba... Con música muy suave... Con un momento de reflexión... Con un minuto de silencio... Con el acto nacional. Lo que han tratado de hacer aquí... Es el We Are The World... Life Aid... Esto es Wembley... Lo que pasa aquí... Es que a este presidente lo que le gusta... Es la parafernalia... Le gusta la foto... Este presidente se le olvidó... Que él tiene que ser jefe de estado... Que él ya no es presidente de una federación de estudiantes... Que esto no es organizar la fiesta mechona... Que esto es una cosa un poquito más seria... Y ya retirar un contrato... Del acto de la moneda... Porque está mal hecho... Administrativamente... Porque están tratando de salvarlo administrativamente... Quiere decir que son... Voy a repetir a Natalia Pierrientino... Unos pendejos inútiles... No son capaces de lo más mínimo... De hacer un contrato administrativo... A un año 15... A un año... Ocho meses de gobernar... No son capaces de hacer contrato administrativo... Como la gente... Concejal... ¿Qué le parece esto? El gobierno busca salvar actos de los... Concejal... Retiró contrato de Contraloría... Ante eventual rechazo... Sinceramente... Si tu alcaldesa... Si tu alcaldesa no piensa... Es que tu alcaldesa es de tu sector... Tú quieres un concejal responsable... Si tu... Si tu alcalde o tu alcaldesa... Le representaran los contratos de la Contraloría... ¿Qué dirías tú? ¿No te parecería una vergüenza? ¿No pediría en la cabeza la dirección jurídica? El concejal, por favor... O sea... Yo considero que la situación que se plantea ahí es grave... O sea... Si... Ante un eventual rechazo por parte de la Contraloría... No, si ya se retiró... Se retiró... Porque claro... Ante un eventual rechazo... Entonces me parece que hay responsabilidades políticas que tienen que asumirse... Si ustedes me preguntan a mí... Yo también creo... Tal como lo he hecho toda mi vida... En respecto al 11 de septiembre... Yo voy al cementerio... Voy a una romería... Voy a efectivamente... A entregar una flor en la tumba de Salvador Allende... Que estuvo... Sepultado de manera clandestina... En la tumba de la familia Grobe... Eso es lo que hacemos... Sí... Porque es la familia Grobe... Sí... No es toda una fosa común... No... La vez pasada dijiste eso... Sí... Te equivocaste... Me equivoqué... Sí... Me equivoqué... Lo reconozco... Está bien... Sí... Lo reconozco... Sí... Entonces yo creo que efectivamente... Tiene que ver con... Con... Con un error... Y los errores en política tienen que hacerse ver... Yo creo que hay que... ¿Quién nos paga? Yo creo que hay que... Hay que dejar... Hay que dejar que el equipo de gobierno pueda determinar... Y pueda transparentar... Qué es lo que ocurrió... Porque me parece que con los montos involucrados... Se tiene que ser responsable... Y yo creo que hay que ser responsable... Y decirle a la ciudadanía... Qué es lo que pasó con esto... Para que la gente entienda bien... Por qué se bajó... Y me parece que el formato... Algo más... Más íntimo... Más republicano... Yo también lo recojo... Creo que es lo que debiese... Lo que dice... Lo que dice... Lo que dice... Lo que dice... Gabriel... ¿Cómo recuerda? No, no, no... A ver, espérese, espérese... No, no... El plano original no era el que... No, no... No era un formato... Íntimo... No, por eso... Tuca, verdad... El plano original era un show... Un show... Un show con artistas de distintas partes... Escenarios gigantes... Luzes, la Alameda llena de gente... Ese era... Por eso le digo... Ese era la primera que se estaba haciendo... Mira... El del 9 de septiembre... Mira, yo... Yo creo... Lomarlin, perdona... Perdona, solo para darte la palabra... Ni al Partido Comunista le gustó... Cómo quedó la conmemoración... Ni al Frente Amplio le gustó... Ni a la derecha le gustó... Ni a los chilenos le gustó... Entonces uno se pregunta... Todo esto para aquí... Para terminar retirando un contrato... Un par de horas... ¿Sabes lo que pasa recogiendo... Mira, el respeto que todos tuvimos en este estudio... Cuando Gabriel... Cuenta... ¿Cómo fue el... Digamos... La conmemoración del presidente Lago? 30 años... Todos en este estudio... Acogimos eso... Fue bonito... Fue un pequeño... Un lapso de segundo muy bonito... Donde todos recogimos lo que Lago hizo... Con lo republicano que somos como país... Pero ahí... Ahí... Ahí yo creo que... Viene lo que dije yo hace un rato... Nosotros no... Y Chile no ve al presidente Boris con la autoridad... Como vemos al presidente Lago... Bachelet... Frey... Que son los que vivieron realmente... Este proceso... Y hoy día no hay ningún rostro... Ningún rostro diplomático... Ningún rostro que la gente pueda ver... Y mirar hacia arriba... Porque para hacer lo que el presidente Lago hizo... Todos mirábamos hacia arriba... Con nuestro dolor ahí como país... Hoy día... No vemos al presidente Boris... De esa manera... Lo que pasa pa... Lo que pasa pa... Yo te voy a explicar... Muy brevemente... Muy brevemente Ignacio... Solo para que tú lo incorpores... 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 Venía de otro almuerzo hoy día... Sí, venía de otro almuerzo... ¿Dónde? Almorcé... Almorcé cargado... Se pide con el ojito medio caído... Solo voy a decir una cosa... Solo voy a decir... No, porque además... Después me dicen jalero... Yo que no consumo ni... Yo que no consumo ni... Pero ¿Quién le dices algo? Yo que ni fumo... Yo que ni fumo... Ya, pero... Lo que pasa es que yo soy apasionado... Entonces la gente cree que eso es ser jalero... El problema del presidente de la república... Es que tiene un problema... Que los romanos... Definieron muy bien... El presidente tiene potestas... No tiene autoritas... Tiene potestas... Porque tiene las potestades... De un presidente de la república... Están señaladas en la Constitución... Pero le falta la autoridad... Y esa autoridad se gana... Con la austeridad... Que no tiene... Con la sencillez... La consecuencia... La consecuencia... La capacidad republicana... De ejercer el cargo... Está cumpliendo... Escuchemos un poquito... Escuchemos un poquito... A ver... El sol del moble... El sol del moble... Porque está cumpliendo... El presidente Gabriel Boric... Está cumpliendo también... Con otro compromiso que hizo... Que era salir de la moneda... El año 2026... Con menos poder del que entró... El problema es que ese análisis... Es muy personal... Y hay que decirle al presidente... Que en ese diagnóstico... Está equivocado... Porque el presidente de la república... No es en tanto persona... El presidente de la república... Es una institución... Y él no puede determinar... Por sí mismo... Que el presidente en tanto institución... Tiene que terminar su mandato... Con menos poder como institución... El problema es que... Yo entiendo... Todas las buenas intenciones... Que ha tenido el presidente Gabriel Boric... A mí me parece que es una persona... Bien intencionada... Creo que es una persona que... Desea lo mejor... Para el país... El problema justamente... Es lo que dice Magdalena... Que las buenas intenciones... No son suficientes... Y no podemos pretender... Gonzalo... Que ese despojo del poder... Sea a costa de la banalización... Y de la pérdida de confianza... En las instituciones... Que ya estaban en el piso... Porque la ciudadanía yo creo... Al presidente Gabriel Boric... Y al Frente Amplio... Les dio un último de voto de confianza... Porque acá la cadena... Nos la tiraron a todos juntos... En algún minuto... Los partidos políticos... El Congreso... El Gobierno... Todos... La Fuerza Armada... Todas las instituciones... Espérame... Espérame... El presidente... Lo que debía hacer... Durante estos cuatro años... Era primero... Asesorarse bien... Armar buenos equipos... Y al contrario... Robustecer... Las figuras institucionales... Sobre todo... En tiempos de crisis... Oiga... Muchachos, muchachos... Necesito solo ahora... A mis auspiciadores...